...y toda la sociedad organizada. Llegamos acá a través de una invitación, pero también a través de una inquietud que es precisamente poder mostrar a ustedes el software que estamos desarrollando dentro de lo que es hacer otros proyectos, digamos, de construcción centro y que tiene que ver con precisamente no solamente el conocimiento sino también con una actitud de prevalencia, digamos, social vinculada con el arte y la cultura. Esto nace a raíz de una inquietud mía, precisamente, en los labios que tengo, que con muchas gracias a Dios, yo manejo una sala de arte aquí en Santa Fe, principalmente, fuertemente orientada a la industria plástica, en su mayoría. Pero hace un tiempo yo soñaba con la idea de tener una muestra, que era un museo intimidante, algo con lo cual yo pudiera llegar a los distintos rincones de la provincia y, por qué no, a otras partes del país. Pero no lugares convencionales, museos, ni galerías, ni ese tipo de cosas, sino escuelas, hospitales, hogares, lugares donde el arte no llegue. Fue una idea que aprendió rápidamente y, al cabo de seis, ocho meses de labor, me encontré con que 55 artistas santapresinos habían donado como mínimo una obra para ese proyecto. Hoy estamos en los 55 donantes y en las 72 horas del proyecto que ya está en día de ser lanzado. Ahora bien, el proyecto, ¿no es cierto?, ya concretado, lo material, nos enfrentamos al problema del packaging que viaja a las obras, por ejemplo, que no tenemos mucho de una escritura que lleva... ¿cuánto? No tenemos mucho de un cuadro y una escritura que lleva a los objetos, porque el arte se ve que está la teoría grabado, porque la teoría se ve a la mica, escritura, hay decenas de subdivisiones. Bueno, ese fue uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos. Pero el otro, que es no menos importante, es el aspecto, digamos, del soporte digital. Porque yo diría que yo quiero que ese museo esté también representado en un individuo interactivo. Este año incorporamos cinco pasantes, de los cuales dos, que son de aquí, de la Facultad de Ciertura y Diseño de la Comunicación Visual, que son Noelia Herber y Franco Elvetti, y los cuales, trabajando, logramos llevar al plano de la interactividad, precisamente, a través del flash, que es lo que todos nos hacemos, al programa, la cuestión, digamos, plástica, interactuando precisamente con la idea. La idea es que una persona que vea ese individuo, que lo trabaje, sea una escuela, sea una institución, no es un individuo que está orientado, precisamente, a los conocedores del arte. Nada que ver. Es un individuo que está explicado, hablado, en un lenguaje coloquial, digamos, para que una maestra, para que un director de escuela, que está a 800 kilómetros de acá, por ejemplo, o que ni un periódico, como está el nochero, para que lo pueda trabajar de una manera, digamos, hasta casi doméstica, porque hay escuelas en la provincia, a las cuales un aula radial puede llegar a ser la cocina de la casa donde vive el director. Entonces, las 55, 70 o 80 obras no van a ir, van a ir fraccionadas, se encuentran las 5, pero el DVD va a llegar, no es cierto, aprovechando esta corriente de evidencia que hay ahora de las notebooks o de las decenas de escuelas, el DVD va a llegar a todas las escuelas, a todas las instituciones. Llené un poquito la cuestión técnica, bueno, aclaro que el DVD yo no lo hice, sino que es obra y fruto de Franco Rivetti, compañero, no me gusta el término pasante, compañero que está trabajando con nosotros y que obviamente ha recibido la discusión. Está hecho un flash, los videos fueron filmados en una cámara Sony, como la que tiene Isabel, que está filmando ya al fondo, Franco prefirió en el formato flash, antes que el MP4, lo cierto, cuando ello significa, digamos, el estándar de pérdida de compresión, pero también explicábamos esto, que hay una relación entre lo que es, cómo corre un video bajo flash, lo cierto, y los frames que tiene que tener por segundo. Las fotografías las hicimos nosotros, los videos las hicimos nosotros acá en Santa Fe, y un grupo de doce artistas santanecinos, se prestó para filmar, digamos, con una pequeña explicación, sobre el tema qué es el arte, porque la muestra se va a llamar así, qué es el arte. Yo les exigí, y recalgo el término, les exigí que definan qué es el arte con sus propias palabras, porque si entramos a Wikipedia, si entramos a un montón de lugares, también vamos a encontrar definiciones académicas voluminosas, qué es el arte. Yo puse a doce personas frente a una cámara, con un trípode, algunas no les avisé, le caí directamente a la casa, y le dije, explícame para vos qué es el arte. Y así salió esto que yo les voy a mostrar ahora. Vamos a ver una parte de los videos y una parte de la galería de fotos, porque el software no está terminado, para tener que agregar cosas, pero sí les digo que es un nicho sin precedentes, aquí en la provincia de Santa Fe, porque, no sé, porque hoy hablaba yo con uno de los chicos de monjeanielos acá en el parque, me decían, lo que vos descubriste es un nicho, bueno, estamos contentos de poder cubrirlo. Bueno, eso lo estamos viendo ahí en la interfaz, con la cual se abre el programa, que tiene el logo de la Fundación Nuestra, en el centro, con las tres provincias, y después todo el diseño que hizo Franco, digamos, para darle un aspecto, digamos, un traspaso, una semblanza, una cuestión más moderna, digamos. Franco tiene 23 años, en los estudiantes, está modificando muchas cosas que tienen que ver con la imagen y la cuestión institucional. Tiene cinco ítems, que es sobre el proyecto, que es el arte, que es una obra de arte, fotos de esta colección, y quiénes somos y qué hacemos. Cinco cuestiones naturales, ¿eh? Con menú, de lo más de eso. Vamos a ver ahora, a las dos cuestiones que les prometí que les voy a mostrar, y que trabaja, que es el arte. Les aclaro que esto no se grabó en estudio, está todo grabado al aire libre, no se grabó con micrófonos, es el micrófono de la cámara, y por eso hay cuestiones acústicas, ¿no es cierto?, que pueden llegar quizás a molestar, pero que enriquecen el trabajo. Sí, debajo de lo que dice cada una de las personas, hay un texto que se va siguiendo con una barna. Bueno, ese es un texto, que lo estamos entallando, a manera de presentación. Vamos a ver ahora la parte de los videos. Ahí aparecen los doce artistas, que, bueno, hay algunos que son artistas. De izquierda, para allá, a derecha, está Anacim, pintora, Gabriela Bertón, pintora, Gabriel Millot, que es el jugante y pintor, Parme Millot, violinista, después está Piqui Nave, que es operador de radio, desde 10, y también es artista plástico, después sigue Daniel Pérez Manfredi, que es un performer que hace telas, después sigue debajo Alejandra Pico, que es una performer de artista plástica Rosarita, está también la visión de un religioso, para que haya todas las lecturas contempladas, el padre Ernesto Agüera, que es el director de librería Pablo VI, está Domenico Sala, que es un crítico de arte y artista, está Rubén Bellinger, al lado, que es actor, y después está Javi Jean, que es un arquitecto y artista santafesino, que está viviendo en Estados Unidos, y finalmente está Hugo Razaín, que es artista plástico, y también presidente de la selección de Aestas Plásticas. Bueno, yo voy a tomar un video, voy a tomar el de Javillán, por ejemplo. El artista que tenía adentro, había sido un arquitecto, yo digo, son personales. Y acá me preguntan, ¿qué es el arte? El arte, no sé qué es el arte, sí sé que mi último personaje es el artista, es decir, que hace estas cosas así, que le salen de adentro y pintan toda la noche y al otro día se sorprende. Esa cosa que estaba adentro que uno nunca sabía que también caminar estas cosas y pintar algo así. Esa cosa que la sacaba, sacaba adentro lo que uno tiene y que no sabe que no sabe lo que se me ocurre ahora. Bueno, muestro uno, un video más. Lo vamos a ver todo por tiempo, pero vamos a ver, por ejemplo, que se acabaría el billón. El arte es una necesidad. Es una fuerza interna que me lleva a tratar de entender qué es el que hago en el momento, cuál es el sentido que tiene. El arte es la única forma que he encontrado para poder explicar a mí mismo todas esas cosas que no sé qué son y qué me quieren decir. Y yo, bueno, elaboro mi preguntas. No me pregunto las cosas que yo plazo, plánicamente. Lo que hago sin tener conocimiento, sin tener idea de qué es lo que va a imponder. pero se te va a dar bien buscarlo es bueno ahora una serie de fotos ahora para iniciar a todo esto después de que el video se trabajó en un programa llamado vinagre que está todo detado ahí el sonido se trabajó con sound force precisamente vamos a las fotos el menú que diseñó Franco es muy intuitivo ya lo probamos con distintas personas ahí aparecen los 55 artistas hacemos click colina y aparece la obra de colina con una foto de ella su nombre y el nombre de la obra que parte de regalo todavía es que parte de las tradiciones volvemos y ahí aparece un río de Ricardo Caranchi con una obra, un dibujo con la cabeza hay hay determinadas obras que los volúmen bueno, ahí me salí yo hay determinadas obras que los volúmen el franco le dice que está mal Gracias.